Le comentaba que el 82% de las empresas aquí en Aguascalientes van a seguir su expansión. Ya hemos tenido pláticas con ellos y por eso ya tenemos una planeación de las expansiones que se van a dar aquí en Aguascalientes y sobre todo de las nuevas inversiones que hasta ahorita son más de 30 inversiones que ya están avanzando en los proyectos y viendo Aguascalientes como una opción más para poder llegar aquí a este destino. Vamos a seguir apostándole a las energías limpias, al reuso del agua, por eso es importante la Agencia Estatal de Energía para poder tener esta alianza importante con los industriales aquí en Aguascalientes. Gente que produce empleo, gente que realmente ayuda a que Aguascalientes siga avanzando.